In la que es, te reconozco valor y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Domingo 9 de septiembre del 2018, tenemos el Día del Mago Rítmico, Wack, Ish, el Kin, 214 de los 260 Kines o Días del Solkin. Con el tono 6, numerología maya, la barra y el punto, equilibramos lo emocional, espiritual, físico y mental para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Mulu, la luna, sentir las emociones, no consentirlas, utilizar la inteligencia emocional. Estamos en un proceso de purificación emocional. Las emociones pueden dispararse en todas direcciones y hay que sentirlas. Si no sentimos las emociones y las reprimimos, se somatizan en enfermedad. Y lo hacemos a través de la energía del Mago Ish, siendo atemporales, viviendo el momento presente, el aquí y ahora. Es el único momento. Ahí es donde vemos la magia de la vida. Somos el momento. Actuando con integridad. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo, hacer lo que decimos que vamos a hacer. El Mago Ish es el sello maya número 14. Son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Y el Mago nos invita a vivir el aquí y ahora. Un Mago actúa de manera consciente y de manera ritual. Tiene respeto por todas las formas de vida. Actúa de manera íntegra. El Mago no solamente puede sanarse, ayuda a sanar a los demás. En sombra, la tendencia es buscar reconocimiento. La gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. Queremos ser reconocidos, controlar. Hay magos de luz y sombra y podemos tener un ego espiritual, sentirnos más especiales. Hay muchas personas en este camino que de alguna manera nos sentimos especiales, nos separamos del grupo, ¿verdad? Y bueno, solamente se muestra la inconsciencia. La varita mágica de un Mago es el poder de la palabra. Un Mago realmente piensa bien lo que va a decir porque las palabras crean o destruyen. Una vez que salen ya no las regresamos. Ser más conscientes. Vivir el aquí y ahora. El tono número 6 que le acompaña la numerología maya, la barra y el punto rítmico es el equilibrio. Es a través del desequilibrio. Es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio en lo espiritual, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física no al revés. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Evitar perdernos en el maya. Este es el sueño porque tiene fecha de caducidad del cuerpo. Eventualmente estamos del lado espiritual. Lo físico, prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla, cuidarlo, alimentarlo, quererlo, respetarlo. Es el templo del alma. En lo emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas. Especialmente las emociones tensas. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y resentimos emociones que nos dañaron en el pasado. Y en lo mental, no somos la mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Y a menudo nos identificamos mucho con la mente y la mente crea un ego, una personalidad con la cual nos identificamos. Sentimos que nuestro valor depende del título, posesión es dinero. Sentimos que el éxito es la acumulación de posesiones. Puedes poseer todo lo que quieras, pero que nada te posea. La felicidad es una decisión personal. Nuevamente guía el mago, nuevamente invitándonos a vivir el momento presente, ver la magia de la vida, saber que hay más. El mago sabe que absencia de prueba no es prueba de absencia, hay otras energías que al no verlas, pero están ahí. Ser consciente, tener reverencia por todas las formas de vida, actuar con integridad. Nuevamente es doble mago, por lo tanto la energía es más intensa y es una energía chamánica. Es el conocimiento de plantas medicinales, plantas de poder, el saber que hay más, ¿verdad? Y actuar con integridad. De una manera ritual y de una manera consciente, porque la mayoría de las personas somos inconscientes, no somos conscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. El mago nos recuerda llevar la antorcha, iluminar el camino. Caminar el camino es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento demostrado. El conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Y bueno, continuamos en la una encantada de la luna, la trecena maya, estamos en el peldaño número seis. Estos trece días, la luna nos invita a sentir las emociones, pero no consentirlas. la mayoría consentimos las emociones, podemos sentirnos muy emocionales y está bien llorar. Si uno llora, en verdad, yo he estado llorando continuamente, hay cosas con los perritos que realmente me conmueven. Y a menudo la gente, ¿por qué lloras cuando te ven llorando y uno se siente mal? Como hombre lo evitamos, ¿verdad? Porque se nos ha hecho ver que nos, es como debilidad y nada. Estamos en una purificación. Deja fluir tus emociones, siéntelas, no las consientes una vez de que uno llora y todo. Te sientes mejor, es como un peso, porque a veces puede ser como muy fuerte y el cuerpo, ¿verdad? Soportarlo. Y a menudo lloramos lo he hecho de gratitud, constantemente agradeciendo las bendiciones. A menudo queremos, deseamos, dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás, dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Perdonar, sin perdón no hay evolución y todo lo que hemos transitado tenía que ser de esa manera, situaciones tensas, alguna cuestión familiar, alguna amistad, etcétera. Todo nos brinda entendimiento, pero el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Si te interesa conocer más acerca de tu energía, de acuerdo a una sabiduría ancestral de una de las culturas más enigmáticas, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima. un libro de un mapa de tu vida, conoce tu propósito, tus dones, desafíos, la tendencia de tu dualidad, nada te define más que tú mismo, tú misma, pero hay tendencias, conócelas. Archivo PDF y un video que puedes ver varias veces compartiendo de una manera simple información que tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Y si te interesaría conocer más acerca de cómo funciona el Solking y todo, ofrezco un curso que es video, PowerPoint, PDF, o sea, como e-books. Te recomiendo que visites factormaya.com Hay un enlace o astrologiamaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un Hunapu Eva Maya Eva Ho